Artista conocido en Barranca Bermeja y la región por su primer sencillo Me Gusta es mucho que fue un éxito para su carrera musical y que lo llevó a visitar varias ciudades del país. Ahora Luis Carravelo y Pipe Mendoza se preparan para el lanzamiento de La Farsa, Me Besaste y TBC, canciones que prometen a los amantes del vallenato moderno un nuevo sentimiento. La Farsa es una canción que nace de un gran compositor como lo ha estado Sumosa, un barranquillero, acordeonero también, y bueno, esa canción que se llama La Farsa, habla de que yo tenía a mi novia bien bonita, pero lastimosamente la relación se acabó y ella se consiguió un novio nuevo, pero lo que el novio nuevo no sabe es que yo me sigo viendo con ella escondida. Bueno, después de hacer este lanzamiento de La Farsa, se vienen dos canciones más, que es TBC, y No Me Llames, que también son canciones muy buenas, que creo que también estén pendientes y que estén ahí pilas de todo lo que se viene. Este 3 de agosto, esta agrupación vallenata, oriunda de Barranca Bermeja, viajarán a la frontera entre Colombia y Brasil, Leticia Amazonas, compartiendo tarima con Ana del Castillo, una mujer ícono de la música vallenata, actualmente en el país. Bueno, gracias a Dios, esto ha sido un proyecto que ha crecido grandemente, y bueno, el fin de semana pasado estuvimos en Barranquilla, estuvimos en Santa Marta, de ahí pasamos a la ciudad de Valledupar, estuvimos en Montería, en Cincelejo, esta semana que pasó estuvimos en Cúcuta y Cornejo Norte de Santander, y esta semana, de la mano de Dios, vamos para Leticia Amazonas y vamos a estar en la ciudad de Bogotá. Luis Carravelo y Pipe Mendoza, gracias a las oportunidades que han alcanzado en conjunto con su equipo de trabajo, han logrado hacer visible el talento que tienen en las venas los artistas locales de Barranca Bermeja.